Realmente el día de hoy se les ha visto el equipo un poquito duro todavía, creo que estamos más en lo físico, nos falta mucho en lo técnico y estos partidos que nos van dando amistosos son los que nos ayudan mucho para ir haciendo los análisis y evaluación de cada uno de los jugadores, pero se les ve una buena actitud, se les ve el trabajo de cuerpo técnico, paso del tiempo sabemos que estamos a 15 días prácticamente ya o máximo unas 3 semanas para comenzar el campeonato, pero creo que vamos a llegar bien. Vamos a llegar bien, se ha hecho un trabajo, estamos con doble jornada, que eso es bueno y el apoyo, buena actitud una vez más de los muchachos. Ahora, el plantel como tal, si la plantilla de jugadores, decíamos ya está definida prácticamente el tema contractual, esos aspectos con la dirigencia. Bueno, son la mayor parte de jugadores, hemos conversado, el día de hoy justo vengo a tener un almuerzo con ellos a conversar todos los temas, algunas inquietudes que se habían, realmente por el viaje que tenías no pude estar antes acá, entonces a mí se me complica un poco también por el viaje que les están entrenando acá en Pujirío, nosotros estamos en Quito, pero hoy, hoy estamos en almuerzo con ellos, vamos a coordinar, a llegar a acuerdos y también sobre el informe del cuerpo técnico que es básico y el próximo jueves también estamos coordinando para un partido igual amistoso y poder seguir viendo cómo va desarrollando el equipo. El tema del jugador extranjero, ¿se puede esto avizorar de pronto? Hemos conversado, sé que hay dos jugadores colombianos que se están probando acá, vamos a ver cuáles son las condiciones de ellos también, cómo va, el técnico hablaba de un uruguayo, pero vamos a ver sus condiciones, es importante que los muchachos se sientan bien acá, no vamos a jugar por régimen ni por nombre, sino realmente que los muchachos vengan, demuestran su conocimiento, su actitud, su profesionalismo, tengan en la cancha y esas ganas de sumar al equipo, eso es lo que vamos a ver, la convicción de ellos, igual, darles un poco más de tiempo, a lo mejor eso se puede dar hasta para, estoy seguro que vamos a pasar a la otra etapa, en la otra etapa tenemos igual tiempo, no hay que desperdarnos en eso, situación económica también hay que manejarse muy cautos, porque usted sabe hablar de un jugador extranjero y desde la avenida son pasajes, son gastos, entonces hay que manejarse tranquilos y ver la necesidad, si amerita el caso sería, yo he visto el día de hoy que los muchachos han demostrado, han mostrado todo su conocimiento técnico, su táctica, entonces hay que trabajar, como digo, están un poco duros por la fuerza que tienen de la pretemporada en los dobles jornadas, entonces hay que hacer más fútbol y con el fútbol iremos viendo ya sus cualidades de ellos. ¿Qué opinión se merece el hecho de que se tenga 14 equipos los que jugaran este año, a diferencia del año anterior, que fueron 6? Bueno, esto es bueno, el fútbol siempre es una pasión, el fútbol une, el fútbol integra, el fútbol realmente es la pasión para los niños, el deporte es lo mejor que se pueda dar, felicitaciones a la provincia, que va a ser más competitivo, eso es mejor para todos, es mucho mejor, tenemos una hermosa cancha como es el estadio La Cocha, donde se va a disputar muchos partidos, entonces yo lo veo bien, que haya más competencia, el año pasado lo veían 6 equipos, un poco, medio relajados, entonces pensamos en eso, y que todos están armándose muy bien, felicitaciones por todos los dirigentes, porque ser dirigente deportivo y armar un equipo de fútbol también es complejo, es duro, más bien suerte para todos, y bueno, hacer un campeonato muy, digamos, muy atractivo, y que la hinchada también asista a los estadios, apoyen, que eso es muy bueno, desde ya, contento, porque seguro que vamos a tener más competitividad, y aparte de eso, pues va a haber hinchada, seguro en los estadios, ¿no? Ahora, ¿se puede ser un poco contra la producción, te digo esto, no es necesaria la cantidad, sino la calidad, porque depende mucho de eso para que los equipos que vayan a los zonales sepan que van en buenas condiciones? Bueno, puede ser de los dos lados, pero también hay que analizar que sé que salieron en Salcedo y los demás equipos, y en cada uno de ellos hay cuerpos técnicos también, el cuerpo técnico, o sea, ningún técnico quiere perder, ningún dirigente quiere perder, yo estoy seguro que esto es una competencia sana, y que todos van a dar todo lo de sí, igual nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, usted sabe que el año pasado igual lo dimos todo, gracias también por el apoyo acá de las autoridades, de ustedes, que eso es importante, y yo lo veo más bien de una motivación, porque integrarse, asumarse por la provincia, ¿no? Quien quita que uno de un equipo que igual, como nosotros llegamos el año pasado, por primera participación, puede ser protagonista, que eso es bueno, entonces hay que prepararnos todos y no verle como competencia, sino más bien verle como partidos que tenemos que buscar la diferencia, pero en la cancha.